¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Qué gracioso! ¡Cómo me divierto con los videos de Epsilon GameX, maestro Roshi! Gracias por invitarme a verlos, porque ya se me acabó el internet. Me lo cortaron. ¡Qué mala onda! No pasa nada, chamaco. ¡Ay, no! Epsilon es tremendo. ¡A ver, ustedes dos! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, ya nos cayó el chawistle, maestro! ¡Cocha pacha! ¡Ya dejen de ver esos cochinos videos y pónganse a hacer algo productivo con su vida! ¡Ay, qué carácter! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos continuando con el DLC 3. Las aventuras de Trunks del futuro con su peinado de un guito y su espada en la espalda. No sé por qué estoy hablando tan rápido, se me va el aire. Pero bueno, el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Y ahora sí hablo despacito. Justo cuando terminamos el capítulo pasado nos encontramos con el maestro Roshi que estaba diciendo cosas que a mí me hacen pensar que una de dos o algo se fumó o la vejez ya le alcanzó. A ver, aquí viene un fulano, déjenmelo. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Por andarse queriendo meter conmigo, chihuahuas! ¿Qué estaba diciendo? Así, el maestro Roshi o se fumó algo o la vejez ya le alcanzó porque dice algo de un espíritu y de no sé qué más. No sé qué pensar respecto al maestro Roshi. Digo, ya tiene sus años y el agua ultra sagrada le da vida, pero no le da necesariamente inteligencia. Igual no sé, ya está viejito el maestro Roshi. Igual ya por eso ve espíritus. Aunque claro, la hermana del maestro Roshi es bruja, lo cual tendría sentido que el maestro Roshi le entrara al espiritismo y todo. No, pues sí. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Bueno, no sé, como sea. Ya saben que si el video les gusta y quieren que salga rápido el próximo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, no se olviden de dejar su like y su comentario en la parte de abajo. Y también, muy importante, compartir los videos con sus amigos. Andale, deja tu like en la parte de abajo, aquí te espero. ¿Ya? Ok, perfecto. Maestro Roshi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, ¿qué le voy a hacer? Digo, ¿qué voy a hacer? Hola, maestro Roshi, ¿qué tal? ¿Qué haces? Mire, soy yo, el del peinado de hongo. Ah, pero sí, Strongs. Veo que estás estupendamente, qué bien conservado, muchacho. Qué bien conservado, ¿te ves? Maestro Roshi, no le entre a esas cosas, maestro Roshi, que sabe que yo soy un joven decente. ¿Pero va todo bien? Acabo de oír que suspirabas y murmullabas para ti mismo. Ah, ¿me oíste, eh? Pues la verdad es que estaba pensando en organizar una especie de funeral por Krillin. ¿Un funeral? Maestro Roshi, ¿un funeral para Krillin? ¿En serio? Si cada vez que se muere Krillin le hiciéramos un funeral, no le alcanzaría el dinero a Bulma para pagar tantos funerales, maestro Roshi. ¿Estás seguro que quiere empezar a hacer funerales? Ay, no tuve la oportunidad ni el tiempo de hacerlo cuando los androides merodeaban por aquí. No me respondió lo que le dije, maestro. Pero gracias a ti, ya no están, así que he pensado que sería adecuado renderle a Krillin un homenaje. Un homenaje que se merece. ¿A cuál que se merece si ni hizo nada el pelón, maestro Roshi? ¿Se murió luego, luego? Pero bueno... ¿Por qué pareces tan desanimado, maestro Roshi? Bueno, para rendirle honores debidamente quiero ofrecerle a su Spitteru algo que le encantaba en vida. Maron, claro. ¿Quiere que vaya por Maron, maestro Roshi? ¿Es ella, Maron? No, voy por ella, maestro Roshi. Ahorita vengo. Pero está siendo muy difícil porque es Maron seguramente y no quiere estar con usted, ¿verdad? Esto. Sé exactamente qué ofrecerle a Krillin, pero eso está en el océano. Claro, Maron usaba bikini. Y el bikini lo usaba cuando estaba en el océano, claro, es Maron. Sí, definitivamente. ¿Quiere que vaya por Maron, maestro Roshi? Para ser precisos, es una cápsula que está en el fondo del mar. Ah, ok, ya entiendo, maestro Roshi. Sí, es algo que me parece que sería apropiado para Krillin. Lamentablemente no tengo ni idea de dónde está la cápsula. He hecho muchas inmersiones, pero sigo sin encontrar a la cadena. La condenada cápsula me lleva, me lleva, me recontra la lleva. Debe ser algo muy especial para que te esfuerces tanto. Ah, me pregunto si puedo ayudarlo de algún modo. ¿Ayudar al maestro Roshi a que Krillin descansa en paz? Pues sí, que basta. Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle, digo. El maestro Roshi ha sido buena gente conmigo. En cuanto a la cápsula, podría ayudarte a buscarla si no te importa. Eres muy amable, hijo mío. Pero me temo que incluso a alguien tan habilidoso como tú le costaría encontrarla. ¿Quién? En realidad tengo una idea para encontrarla. Puedo pedirle a mi madre que cree un dispositivo que busque la cápsula. Ah, un detector de cápsulas, ¿no? Seguro que mi madre es capaz de inventar algo así después de todo. Su compañía es la que desarrolló las cápsulas. Eso es verdad, eso es verdad. Mmm, mmm, chicheto, tienes razón, Trunks. Con que vulma, eh. ¿Hay algún problema? No, 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 en absoluto ningún problema. Seguro que ya lo ha olvidado todo. ¿Olvidado qué? ¿Olvidado qué, maestro? Ok. No quiero saber. Ajá, entonces, Trunks. Hijo mío, cuento contigo para conseguir el detector. Sí, lo haré. Haré lo que pueda, maestro Yoshi. Perfecto, madre mía, madre mía. ¡Oh! Ni cuenta me había dado, no puedo creerlo. La corporación cápsula está reconstruida. ¿De dónde sacó dinero mi mamá para reconstruir la corporación? A ver, yo sé que mi madre era multimillonaria y todo eso, pero... Estamos seguros que después de la crisis y después de haber sido asesinada una gran cantidad de la población del planeta... Mi mamá sigue teniendo el poder financiero para... ¿Saben qué? No me voy a meter en broncas. No me meteré en broncas. Según yo, después de un apocalipsis, los ricos se hacen pobres, pero... Igual son ideas mías. ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! 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 ¡Te tengo un trabajito, mamá! Que si ayudas al maestro Yoshi, dice... Mamá, tengo que pedirle un favor. Vaya, ¿eso es nuevo? Normalmente es a la inversa. ¿Qué? Sí, 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 ya sé, mamá. A ver, es que somos tremendos. El maestro Yoshi necesita un aparatito que para encontrar una cápsula que está guajo del mar... Ya sabes, mamá, guajo del mar, así como... ¡El guajo del mar! ¡Guajo del mar! De ese, de ese, mamá. Necesita un detector de cápsulas guajo del mar. ¿Cómo ves? ¿Te lo avientas? ¿Un aparato para detectar cápsulas? No sé, ¿para qué necesita algo así? Trunks le explicó la situación a Bulma con mucho interés. Y por eso la necesito, mamá. Porque si no, el pelón no descansa en paz. Perdóname, mamá. Pero es necesario. Ah, ya entendí. Entonces la cápsula está en el fondo del mar, pero era de Krillin. Y Krillin la quería mucho, ¿no? Muy bien. Muy bien. Me parece bien, hijo mío. Es una buena obra. Te voy a construir el aparatito. ¿Cómo no? Gracias, mamá. Eres la mejor. Nomás, ¿qué querés, hijo? Necesito materiales. Me lleva, mamá. ¿Qué necesitas? Perno robusto G, 10. Cristal azul, 4. Cristal azul puro, 1. Llévala. Ok, mamá. Ya vengo, mamá. Tiri, tiriri. Cristal azul. Necesito... Cristales azules. Turururú. Que no hay cristal. Puros cristales verdes. Me lleva la chihuahua. Cristal azul. Cristal azul. Excelente. Excelente. Ya solo me falta un cristal azul más. Y estoy listo. Ya tengo los cristales puros. Los pernos G brillantes. Pulidos. Hasta el cristal azul. Y ya es todo. Un cristal azul. ¡Listo! ¡Ah! ¡No me ha caído! ¡Ya los tengo! ¡Qué suerte tengo! ¿Y ustedes por qué vienen a molestarme, chicos? ¡Muéranse! ¡Ja, ja! Los tres. ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Métanse con Trunks del futuro! A ver si vuelven. ¡Méndigos! Ya llegué, mamá. Ten. Aquí está todo lo que me pediste. Todo completito. Porque soy bien eficiente. No, mamá. ¡Hijo! ¡Lo lograste! ¡Eres tremendo! ¡Digno! ¡Hijo de tu padre! ¡Gracias, mamá! Aquí está el aparato, hijo. ¿Qué crees? Lo fabriqué tan rápido que no pude escanear. No puede escanear así. ¡Mucho! ¡Mucho! No puede escanear, hijo. Vas a tener que estar cerquita de las cosas. Porque si no, ¿cómo? Si yo fuera ustedes, me limitaría a buscar nada más en un pedacito. Pregúntale al maestro Roshi más o menos en dónde está y ahí buscas. Porque si no, nunca lo vas a encontrar, hijo. Ok, mamá. Yo le digo al maestro Yoshi. Por cierto, hijo, ¿qué te dijo el maestro Roshi que le quería ofrecer a Kirilin? Si no es mucha indiscreción así. Ya ves que soy chismosa, hijo. ¿Sabes qué es lo que le quiere ofrecer a Kirilin? Eh, pues la verdad es que no se lo pregunté, mamá. Lo chismoso no lo saqué de ti, así que... Pues como no me interesa el chisme, la verdad no se lo pregunté. ¿Por qué? Mmm... ¿Cuánto apuestas a que es algo asqueroso? Yeah. Bueno. ¿Qué va? El maestro Roshi está tomándose esto muy en serio, mamá. Tampoco desconfíes tanto de él. Digo, yo sé que es bien puerco, pero yo lo vi así como que... Como que sí, mamá. Como que sí quería ofrecerle algo bonito a Kirilin. Mmm... Ok, bueno. Está bien. En todo caso, luego nos vemos, mami. Tengo que buscar las cosas, las cápsulas, tenga lo que tenga. Estoy seguro que no tiene nada puerco, pero... Pero voy para allá. Ah, está bien, hijo, pero no estoy segura. Hay algo que no me cuadra. Solo que... No sé qué es. O sea... ¿Una cápsula? ¿Como por qué, hijo? Ah, que me mami tan chismes, de veras. ¿Qué? Yo no sé. Yo no desconfío del maestro Roshi, porque... Yo sé que es un viejito decente. Yo lo sé. Confío en usted, maestro Roshi. Aunque mi mamá no. Aquí está el aparato, maestro Roshi. ¿Ahora qué hacemos? ¡Oh, Trunks! Ahí estás. ¿Vuelva pudo inventar la cosa esa? Sí, la fabricó, el aparato, y ya lo traigo, maestro. Con esto será mucho más fácil encontrar la cápsula. Me alegro. Me alegro mucho, Trunks. Que sí le... Qué bueno, Trunks. Me alegro. Ahora búscale, mijo. El espíritu de Krillin depende de que lo encuentres. Así que córrele, mijo. La cápsula, si no me equivoco, debe estar al este de Kame House. Porque yo vi que ahí la tiraron. Ahí... Sí, ahí la tiraron. ¿Cómo que la tiraron, maestro Roshi? Me temo que eso te lo contaré en otro momento. Bueno, nos ponemos ya a buscar la cápsula. Ok, niño. Aquí... Aquí se viene a trabajar, no aflojearle. A ver, al este de Kame House, dijo el maestro Roshi. Si el radar no me falla, debería ser por Acua... Por Acuacuacito. Acuacuacito, miren. Sí, ahí... Mira, es un mendigo bote hundido. No, es un submarino. Es un mendigo submarino hundido. Válgame. Cuánta elegancia, cuánta elegancia. Y aquí hay muchas cosas. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pescado dorado premium, wow. Estoy contando buenas cosas, eh. Pendientes bonitos. Esto no es. Medalla de... Esto tampoco es. Foto de famosa. Esto tampoco es. Espero. Se supone que es una cápsula, ¿no? Collar bonito. Me lleva la... Entonces... Ah, puede ser esta, eh. A ver, puede ser esta. Puede ser esta cápsula antigua. ¡Sí! Ahí está. Es la cápsula. Bien. El maestro Roshi se alegrará al ver esto. Salimos rápidamente. ¡Así! ¡Pum! Y luego nos ponemos en marcha con el maestro Yoshi. ¡Allá voy, maestro! ¡Aguante! Maestro Roshi no me lo va a creer. No me lo va a creer. Pero ya la encontré. Aquí la traigo, maestro. ¡Ay! ¡Qué felicidad! Encontré su cápsula, maestro Yoshi. Tenga. ¡Bien hecho, Trunks! ¡Bien hecho! Lo hiciste de maravilla, mijo. Me alegro de haber podido ayudar. ¿Le has dado la cápsula al maestro Roshi? Bueno... Eh... ¿Qué hay en la cápsula? Hmm... Eh... Eh... Bueno, este... Eh... Ya que... Ya que te has molestado tanto, supongo que te has ganado el derecho a saberlo. Además... Eh... Es una gran oportunidad para un joven vigoroso como tú de adentrarse en un mundo nuevo. No puede ser posible. No puede ser posible. Ya sé por dónde va esto. No sé de qué está hablando el maestro Yoshi. Dentro de esta cápsula... Hay lo que Krilin y yo considerábamos... Nuestros... Eh... Sueños. Esto... ¿Sueños? ¿En serio? Hmm... Exacto. Sueños grandes. Bonitos. Con curvas. Los luchadores de artes marciales dedicamos mucho tiempo a entrenar el físico. Sin... Sin embargo, ese entrenamiento no solo fatiga el cuerpo, sino también la mente, ¿sabes? Y un cuerpo y una mente cansados te marchitan el alma. ¿Qué haré, Arellana? Un luchador de artes marciales sin alma no lucha por superarse, sino para dañar a otros. Eso... No puede ser. Y por eso es necesario buscar momentos para gozar la vida. Si no... Si no, pues, ¿de qué se trata esto, niño? Precisamente por ese motivo, un estudiante de la Escuela Tortuga debe jugar... Y debe descansar todos los días. Mmm... Ah, entonces... ¿Por sueños te refieres a...? Jojo jo jo jo! Jojo jo jo! Bueno... Bueno... En este caso... Sueños es más bien una metáfora, ¿sabes? Es algo que... nos ha aportado mucho placer a Krilin y a mí. Es algo muy valioso que nos ha servido para relajar la raja. Nuestras mentes cansadas por eso Quería ofrecérselo al espíritu de Krillin Ah, ya veo lo que quieres decir Ven, te enseñaré de qué se trata Oh, no de eso nada ¿Eh? ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? No manches, ya me cayó el chahuizle ¿Qué haces aquí, Bulma? Por fin, he recordado que había en esa cápsula ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Lo que hay en esa cápsula tiene algo que ver contigo? Sí, desgraciadísimamente Oh, ¿de verdad? No imagino de qué estás hablando No te hagas el idiota, vegestorio Ay, nunca me canso de esto Esta encantadora señorita de aquí Es mi tipo Definitivamente Es muy guapa desde luego Pero esta es más mi tipo Sí, maestro No, hombre Entre pelones nos entendemos, maestro Entre pelones Ay, no Fíjate en este bombón Está chubisdubis No digas chubisdubis, maestro Que suena más viejo de lo que está Este libro está genial Es lo mejor que he visto en mi vida ¿Qué están haciendo aquí los dos? Ay, ya nos cacharon, maestro Caray, vengo hasta aquí Y resulta que los dos Tienen el descaro de estar viendo esa guarrería juntos Este, es... Bulma, no, no Te equivocas, Bulma Verás No, no, no Anatomía Estoy dándole al chico una Minuciosa explicación de anatomía humana Un luchador de artes marciales Tiene que conocer el cuerpo Es... Es importante Importante Ay, no No sabía que para eso necesitarías libros llenos de imágenes de mujeres medio desnudas Así es El maestro Roshi tiene mucha razón Muchísima Claro Pues claro que sí En realidad, Bulma Podrías ayudarnos Podrías echarnos una mano O una mejilla O las dos Bueno Si eso Les sirve Para Vuestra Eh, de eso Nada asquerosos Ok Por esta razón me enfadé Y metí Esos estúpidos libros En la cápsula Y la tiré al océano Metió todas nuestras colecciones en esa cápsula A Krillin y a mí nos costó superarlo Esto Eso significa que en la cápsula hay... Exactamente, mijo Un montón de libros obscenos de viejas encueradas No son obscenos ¿Cómo te atreves a hablar así de mis sueños y los de Krillin? ¿Sueños? Más bien fantasías pervertidas de un viejo Y has intentado enseñárselas a Trunks, ¿no? En algún momento tendrá que ver estas cosas que tiene de malo No sé qué me duele más Lo bochornoso ¿Qué es esto? Ok, ya no voy a poder ver las revistas Historia completada Perfecto Te ganaste un montón de experiencia Felicidades Experiencia por montones Y Agua Suprema ¡Guau! Agua Suprema Eso me va a servir bastante, ¿eh? El Agua Suprema del Maestro Roshi Me va a servir Y me va a servir bastante Sí, como mendigas, ¿no? Como mendigas mentes, ¿no? ¡Uy! Soy feliz y libre Aunque mi mami no me dejó leer las revistas Pero pues todo bien Todo bien Aún estoy chavo Tengo tiempo Apuesto que si mi papi hubiera estado Él sí me dejaba Pero pues bueno Ahora que vimos que el Maestro Roshi Sigue siendo el mismo de siempre A pesar de Sus encuentros cercanos del tercer tipo Con los androides Creo que es hora de volver al mundo De los Supremos Kaiosamas Porque ya no hay misiones secundarias En la Tierra, al menos Así que nos ponemos el trajecito Y volvemos con el Maestro Digo, con el Supremo Kaiosama A ver qué es lo que se trae Prepararse para entrenar Pensar en un compañero de entrenamiento Pensar en un compañero de entrenamiento A ver Sabemos quién es Ustedes saben quién es Pero es el del pasado No manches Me va a hacer caca Es Gohan Super Saiyajin 2 Es el que venció al... Es el que venció al... Es el que venció al... No No, 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 no Lo bueno es que estoy fuerte Porque si no... Espérate, niño Respetame Mira Ataque cúpula He querido probar este ataque Desde hace un buen rato Y no lo había podido probar Allá voy Este Este Ese Perfecto Oh Si bajó un buen pedazo Ataque cúpula de calor No lo teníamos ese ataque Me equipe el Massenko nuevamente Uy, se enojó Se enojó Gohancito Se enojó Uy 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 Ok Le cargamos aquí Uy Hijo del maiz El niño del diablo Niño del Dabura Toma la otro Joder Me lanzó un Kamehame Lo bueno es que Uy Oye Le puedo enfrentar Su Kamehameha Contra mí No Creo que no se puede A ver Échame otro Kamehame Échame otro Kamehame Niño 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 Quiero Me dijeron que se puede Enfrentar el Massenko Contra el Kamehameha Quiero ver si sí es cierto Quiero ver si sí es cierto Oh oh Ahí va Che No No le ativen los Massenkos No Definitivamente No puedo Se me desaparece Y me lanza Sus ataques Por todas partes Así nunca iba a poder Pero bueno Está bien Nos deshacemos de Gohan Super Saiyan 2 No manches Me dieron un buen De experiencia Subí otro nivel Acabo de subir Otro nivel No te lleva Estoy subiendo demasiado Ya Gracias por ver el futuro. ¿Es verdad? Gohan me lo dijo. Muy bien, qué bueno que peleé contra Gohan. Qué bueno que peleé contra Gohan. Y contra Gohan chiquito, ¿eh? Porque Gohan Super Saiyajin 2. Haber peleado contra él para vencerlo, a lo mejor me desbloquean el Super Saiyajin 2 para Trunks. ¿Quién sabe? Varios días después. Hay una espada. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Que ya se va a romper la espada. Ya van a romper la espada con el cubo. ¡No! ¡Ocurrió un evento inesperado! ¡Verde! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Kai Kai La teletransportación Kai Kai de Kibito Uy, contra quien voy a pelear Contra Dabura Ahí está en la pantalla de carga ¿No te lo han empezó? Estamos en el desierto Estamos exactamente En el mismo desierto Donde vencimos a A A Majin Buu precisamente en la saga de De La saga de Kakaroto Esta es la saga de Trunks Se le podría llamar así La saga de Trunks Versión Majin Buu Saga de Majin Buu Versión Trunks del futuro Algo así sería Y pues bueno ya vamos para allá donde está el Majin Buu Pero Que creen Me da mucha pena pero Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado y si fue así no se olviden De apoyarlo fuertemente con su like Y su comentario Aquí en la parte de abajo ya saben que es totalmente Gratis para que salga rápido el siguiente Episodio no sé cuántas A ver no sé cuántas batallas vayan a hacer No sé si el siguiente capítulo Será ya el último capítulo De Dragon Ball Z Kakarot No lo sé pero tú deja tu like en la parte de abajo Para que salga pronto El siguiente episodio Comparte los videos con tus amigos Y no te pierdas las demás series del canal Apoya las demás series del canal Para apoyar el canal de Epsilon GameX Y que sigamos existiendo durante más Y muchísimo más tiempo Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Qué bueno que traigo botas Porque si no Me mete la tierra en los zapatos Ándele Sigo estando muy fuerte Ya deja de matar Ya deja de matar Hazme el favor De dejar de matar Porque Estás demasiado Estás demasiado fuerte Si subes un nivel más Explotas el planeta ¡Gracias! ¡Gracias!